llamado partido popular uno de ellos fue Quinto Sertorio a mitad entre la realidad y la leyenda un auténtico émulo del héroe Viriato el gran Adaliz, el gran caudillo de los lusitanos Quinto Sertorio supo aunar todas las pericias del guerrillero con el entrenamiento exhaustivo del legionario romano durante ocho años curiosamente los mismos que Viriato se batió contra Roma durante esos ocho años Hispania fue un auténtico infierno para las legiones romanas con escasos efectivos con muy pocas tropas Quinto Sertorio, un estratega brillante, brillantísimo supo poner en jaque a esa máquina bélica romana sin duda alguna de Quinto Sertorio se ha sabido muy poco porque eligió el bando perdedor pero bueno será que hoy recordemos sus hazañas sus aventuras en estos vuestros pasajes de la historia Quinto Sertorio Quinto Sertorio nació en el seno de una arraigada familia aristocrática romana nació hacia 122 a.C. Pocos años más tarde lo haría también en Roma un tal Julio César por tanto estos dos personajes están muy unidos incluso en las condecoraciones que obtuvieron en la guerra y los dos pertenecieron a la misma facción ideológica pero Julio César triunfó mientras que Quinto Sertorio tuvo que ver como sus esfuerzos, sus ansias, sus anhelos se hundían en una guerra inhóspita, cruel, tremenda como jamás se había visto una guerra por la supervivencia en los lejanos territorios de Hispania su segunda patria su lugar de acogida Quinto Sertorio siendo muy joven se alistó a las legiones del siete veces cónsul Mario y batió armas recibió su bautismo de espada en los lejanos terrenos de Germania allí se curtió como militar luchando contra los cimbrios contra los poderosos tutones y obtuvo ya alguna gesta que le alzó que le opone el escalafón militar romano por ejemplo decían de él que era muy hábil en la utilización de disfraces y que vestido como un galo se internó en numerosas ocasiones en los campamentos germánicos para averiguar cosas fue un consumado espía al servicio de su jefe de su líder Mario y tanta influencia recibió de éste la verdad es que Mario era el hombre más carismático de Roma o sea ser elegido siete veces cónsul en Roma era signo de altísima distinción de gran respeto social pues Quinto Sertorio se aupó a la categoría del máximo lugarteniente del gran aprendiz recibió todos los influjos necesarios para alistarse a ese partido de los populares cuya máxima representación ostentaba Mario pero como Mario había otros el Lépido o el propio Cina todos conspiraban por ocupar los cargos relevantes en el Senado romano y a decir verdad en este Senado pues los conservadores navegaban con mejores vientos eran los llamados optimates auténticas luchas por el poder en Roma auténticas masacres conspiraciones conjuras no pocos vieron correr su sangre por las calles romanas víctimas de tal o cual treta pero de momento para el flamante oficial Quinto Sertorio esto le era ajeno él soñaba con aventuras con hazañas con emular a los grandes militares romanos y con ese afán con esa idea viajó junto a Mario a Hispania Hispania había sido el infierno el pozo negro para las regiones romanas a Hispania fueron miles de legionarios que allí dejaron sus vidas durante dos siglos las guerras se sucedieron la resistencia autóctona fue furibunda se luchaba por la supervivencia nada más y nada menos y en el siglo I antes de Cristo los lusitanos seguían constituyendo un enojoso obstáculo para la expansión definitiva de Roma por la península ibérica aquí nos encontramos con uno de los capítulos que janoraron la vida de este héroe mitad romano mitad hispano nos encontramos en Cástulo la antigua Linares en Jaén las tropas de Mario se encontraban muy cerca de la localidad y como era costumbre pues entraron algunas cohortes en Cástulo para pertrecharse y descansar en esos protocolos no escritos se decía que los legionarios debían ser alojados en casas particulares ocurrió que en aquel tiempo algunas bandas de guerrilleros lusitanos merodeaban la zona y estos lusitanos instigaron a los locales para que pasaran a cuchillo a los desprevenidos militares romanos y así lo hicieron la verdad es que fue una mortandad extrema en esas tropas romanas se encontraba Quinto Sertorio que a duras penas logró huir del lugar escapó de Cástulo con unos escasos supervivientes en ese momento Mario se encontraba alejado de la zona y por tanto Quinto Sertorio se había convertido en el oficial de máxima graduación que había sobrevivido a la matanza con absoluta tenacidad recogió a los supervivientes que habían huido de Cástulo y los anexionó a unas tropas que se encontraban cerca de la localidad con esos efectivos Quinto Sertorio volvió a contraatacar inició un ataque sobre Cástulo y desde luego hay que decir que la venganza romana fue funesta terrible la práctica totalidad de los habitantes de Cástulo murió en la refriega en la venganza de los romanos esta noticia que había salvaguardado la honra de los romanos llegó pronto a Roma y allí el gozoso el orgulloso Senado concedió la corona cívica a Quinto Sertorio aquel joven oficial que había demostrado tanto valor que no había dado la espalda al peligro muy al contrario había salvado el honor de Roma esa corona cívica la ganaría Julio César poco tiempo más tarde por eso digo que estas dos historias de alguna manera están muy unidas la corona cívica era la máxima distinción militar que un oficial romano que un soldado romano podía obtener en combate por eso Quinto Sertorio gozó rápidamente de una enorme popularidad entre los suyos pero como antes mencionábamos Roma se veía agitada por las convulsiones internas esas guerras sociales devastaban el territorio provocaban grandes mortandades en ejércitos que tenían que luchar de forma fratricida finalmente aunque muchos quisieron ocupar los máximos cargos del senado ya lo hemos contado Mario Lépido Cina fue Silla un optimate el que entró a sangre y fuego en Roma en enero del año 81 antes de Cristo esta entrada sangrienta de Silla en Roma constituye uno de los capítulos más vergonzosos de toda la historia romana fueron muertos muchísimos opositores las cabezas rodaron los cuchillos encontraron acogida en los cuerpos de los populares Silla se convirtió en un dictador atroz en un autócrata sin escrúpulos capaz de asesinar a cualquiera dos años antes de esta de esta toma del poder de este golpe de este asalto a Roma pues Quinto Sectorio vivía feliz como prector de la provincia Citerior en Hispania ya sabéis que por entonces había dos provincias en la península ibérica dos provincias romanas una era la ulterior la de allá y otra la de acá la de acá ocuparía más o menos las demarcaciones del río Ebro Cataluña Navarra esa sería la Citerior mientras que la ulterior se centraría más en la meseta en Andalucía en Levante bien pues Quinto Sectorio era el pretor la máxima autoridad en esa provincia Citerior y ahí pues gozaba de amplio prestigio ya sus epopeyas sus hazañas le avalaban por eso cuando Silla toma el poder en ese año 81 Quinto Sectorio ya es un preboste reconocido y tiene pues muchas ínfulas piensa que puede llegar muy lejos en su carrera política por supuesto Silla destituye a todos los cargos populares y uno de ellos es Quinto Sectorio Julio César que también pertenece a la facción popular debe huir a uña de caballo de Roma la famosa frase de Silla no había asesinado no había ejecutado al joven Julio César que apenas contaba 19 años pero ya por entonces era muy reconocido y Silla llegó a decir claro cuando sus asesores le decían que perdonase la vida de Julio César Silla llegó a decir hay muchos Marios en César no le faltaría razón al dictador romano pero claro Quinto Sectorio no se doblega y proclama la rebelión ante la situación que acontece en Roma ¿realmente tiene tropas para sustentar una rebeldía de esa magnitud? no ese es el no rotundo que hay que decir Quinto Sectorio le movió más el corazón que la mente pero aún así logró convencer a miles de veteranos legionarios que ya se habían establecido como colonos en Hispania estos hombres les siguen a pies juntillas y pronto se recluta una tropa de 9000 efectivos 9000 hombres que se han levantado en armas en la provincia citarior hispana Silla por supuesto no puede soportar una rebelión de estas características y pronto prepara legiones para sojuzgar el ánimo de los sartorianos nos encontramos en un momento difícil muy difícil para Sertorio tiene 9000 hombres en su mayoría veteranos curtidos esta tropa la divide en dos en dos contingentes uno que va a defender los pasos pirenaicos y otro que se establece en la desembocadura del río Ebro con esa menguada tropa debe resistir la acometida total que van a efectuar sobre ellos los legionarios que llegan desde Roma y la verdad es que cuando las dos formaciones entran en contacto el resultado no puede ser más pésimo para los intereses de Quinto Sartorio en diferentes batallas dominadas por la sangre la masacre la muerte pues la práctica totalidad de los efectivos sartorianos fallecen sucumben en los combates son dispersados son esparcidos por la península entran en auténtica y despavorida huida el propio Quinto Sartorio debe buscar mejores lares mejores oportunidades y aquí es donde comienza la leyenda porque también hay que decir hay que comentar que Quinto Sartorio es un personaje muy ensalzado por los historiadores romanos en aquel tiempo Sartorio se convirtió en un gran héroe un héroe popular el propio Plutarco le tiene entre sus personajes favoritos en su galería de predilectos se encuentra Sartorio y esto acaso provocó que se engordara un poquito que se aumentara un poquito su verdadera historia y en este tiempo desde 81 a.C. hasta un año más tarde 80 a.C. pues Sartorio busca refugio en los territorios norteafricanos allí se comenta también que entró en coalición con los piratas con los temibles piratas cilicios que tenían bases de aprovisionamiento en la isla de Ibiza se cuenta también que viajó a las Islas Afortunadas donde pretendió levantar un reino se supone que participó en la toma de Tincis la actual Tánger coaligado con un rey local pero lo cierto es que en ese año 80 a.C. Tras estas aventuras los lusitanos le convocaron para ofrecerle el mando de sus tropas esto nos habla ya de un que haces en las escabechinas que se producían con determinados combates pues muy muy detectados o muy asociados a la noche o a la oportunidad orográfica veía en esos lusitanos una posibilidad de resistir por lo menos resistir hasta que mejorasen los tiempos y luego tenía a sus legionarios a sus veteranos hombres preparados para luchar para combatir como auténticas máquinas Quinto Sertorio ideó un plan ¿por qué no unir lo mejor de cada concepto bélico? ¿por qué no unir los esfuerzos de unos y otros? Quinto Sertorio planificó a la perfección lo que iba a hacer desde entonces creó un híbrido creó una suerte de unidades mixtas en las que se se desenvolvían con la verdad es que en mucha soltura los guerrilleros lusitanos con los perfectos soldados legionarios con los romanos con estos 8000 hombres iba a dar batalla al mejor ejército del mundo y a fe que lo consiguió durante 8 años esas unidades mixtas se enfrentaron a los legionarios romanos a las legiones de Roma con entera brillantez por supuesto que Quinto Sertorio sometió a sus hombres a un entrenamiento exhaustivo enseñó a los legionarios a ser guerrilleros y a los guerrilleros a combatir como legionarios y esto dio magníficos resultados grandes consecuencias los hombres de Quinto Sertorio se movieron a su antojo por toda la península ibérica pero frente a ellos que iba a opositar Roma que iba a enfrentar Roma pues sin duda a sus mejores generales a sus mejores hombres las campañas de los años 79 y 78 fueron agobiadoras fueron extenuantes para unos y otros Sila falleció al fin en 78 antes de Cristo pero los optimates seguían dominando la situación en Roma por eso decidieron enviar a uno de sus mejores oficiales al general Metelo Metelo fue convertido fue elegido rector de la provincia ulterior desde el sur batiría a los hombres de Sertorio esta contienda es muy importante para nuestra historia porque al margen de los combates bélicos al margen de las batallas pues el avance de Metelo hacia Lusitania provocó la creación de una ruta muy famosa la ruta de la plata con toponimia además asociada al lugar por ejemplo Medellín la ciudad de Medellín la extremeña ciudad de Medellín es una ciudad fundada por las tropas de Metelo en aquella campaña Metelo avanzó con rigurosidad como si fuera un rodillo esa era la forma de guerrear de los romanos pues incluso sometiendo las antiguas Lisboa otras ciudades como la antigua Lavos pero Sertorio resistió resistió incluso puedo se puede decir que provocó algún desastre en las legiones romanas por ejemplo acabó con una legión entera una legión que se había segregado del grupo principal para recoger trigo esto ocurrió en el asedio a Lagos y acabó con una legión al completo tal era la ferocidad la determinación de los hombres de Quinto Sertorio pero claro llegaban los inviernos y las tropas de uno y otro bando tenían que acuartelarse tenían que dejar pasar la mala climatología y esperar la primavera y el verano para seguir combatiendo y esto propiciaba que unos y otros se pudiesen rearmar que pudiesen reclutar que los romanos reciban refuerzo de Roma y Quinto Sertorio reclutara tropas entre los aborígenes finalmente la situación era tan desesperada para los romanos que han declarado ya a Quinto Sertorio hostis publicus es decir enemigo público número uno de Roma esto era lo peor que le podía ocurrir a un ser humano en la antigüedad ser declarado enemigo de Roma suponía que Quinto Sertorio sería perseguido hasta su muerte se le odiaba ciertamente se le odiaba y por eso se decidió llamar a Neo Pompeyo uno de los hombres más resueltos de Roma un hombre con gran fortuna con poco interés hacia la carrera política y que tenía tropas movilizadas casi de forma y manera constante en ese tiempo Pompeyo había combatido en el norte de África y los senadores romanos le llamaron le convocaron para que junto a sus hombres desembarcara en Hispania y que provocara un efecto tenaza sobre Sertorio es decir Metelo actuaría desde la anterior mientras que Pompeyo haría lo propio desde la citerior en total casi 100.000 hombres un ejército impresionante Pompeyo contaba con 50.000 infantes y 1.500 jinetes parecido a las tropas que tenía Metelo en el sur frente a esto que podría hacer Quinto Sertorio si había recibido un aire un aire fresco de Roma y esto es que los populares tras haber sido diezmados en el campo marcio pues habían huido unos 20.000 efectivos y unos 1.500 jinetes desde Cedreña hasta Hispania para unirse a Sertorio al frente de ellos se encontraba el general Perpena eran los restos del ejército popular estos 20.000 hombres poco más de 20.000 hombres vinieron muy bien a Sertorio Sertorio ya había soñado con hacerse merecedor de ocupar el máximo cargo en el Senado Romano ser el hombre más influyente y poderoso de Roma esas victorias iniciales le habían insuflado optimismo incluso había creado un Senado paralelo aquí en Hispania en Valencia y también también hay que decir que había levantado una escuela de altos estudios en Osca en la actual Huesca para instruir a jóvenes a primogénitos de jefes tribales en los cargos de magistrados a fin de crear una especie de consejo provincial o de estado provincial aliado con Roma ese era el propósito de Quinto Sertorio soñaba con ser el hombre más poderoso de Roma bueno lo de Osca a Méndez es considerada la primera universidad española que se creó en Hispania pues también hay que decir porque no era una especie de captura de reinos amistosos para tener bien cerquita a los aborígenes a los jefes aborígenes tenemos esta situación grave para Quinto Sertorio nos encontramos en los años 76 75 antes de Cristo Pompeyo y Metelo han ideado un plan para terminar con la belicosidad de Quinto Sertorio la única posibilidad que tiene Quinto Sertorio es conseguir que los dos ejércitos no lleguen nunca a entrar en conjunción y por eso destaca a sus mejores lugartenientes hacia plazas levantinas allí en los márgenes del río Segura del río Júcar se establecen los acortalamientos las bases sertorianas pero era demasiada la fuerza el poder de Pompeyo y Metelo para que Sertorio pudiese resistir y una tras otra las plazas leales las plazas filosertorianas van cayendo en difíciles dificilísimos y crueles aserios finalmente los Pompeyanos y los Necalanos se unen y Sertorio se ve obligado al repliegue personajes como Virutello por ejemplo uno de sus grandes lugartenientes ha sucumbido en el sur Metelo avanza ya sin oposición Pompeyo hace lo propio y a Quinto Sertorio lo único que le queda es su gran reducto del norte allí tiene todavía algunas plazas leales una de ellas Calagurris lo de Calagurris es atroz el asedio al que es sometida esta plaza en la actual Calahorra es únicamente comparable a lo sufrido por Numancia un siglo antes aún así 3000 legionarios de las tropas gubernamentales sucumben en las murallas de Calagurris muy bien dirigidas a esas defensas por Quinto Sertorio todavía puede haber alguna posibilidad de pacto todavía se puede negociar era muy difícil ya os digo que era enemigo público número uno Quinto Sertorio tarde o temprano iba a morir pero vende muy cara su derrota su leyenda sigue incrementándose finalmente Pompeyo consigue atacar de forma extrema de forma contundente apoyado por sus grandes aliados los vascones de hecho la ciudad de Pamplona se funda en esta campaña Pompaelo es una ciudad que recibe el nombre de Pompeyo era su mejor base de los Pirineos una base sustentada por las provisiones que le daban los vascones y llega un momento en el que la situación queda estancada ante esto que hace Roma pues uno de sus recursos habituales poner precio a la cabeza del enemigo a la cabeza del caudillo guerrero enemigo en este tiempo Quinto Sertorio se vuelve osco se vuelve realmente arisco desconfía de todo sabe sabe que su cabeza tiene precio sabe que los romanos le quieren muerto los aborígenes pues inician una defección se quieren retirar de la campaña para ellos esa guerra ya era absurda ellos iban a resistir como siempre en sus montañas en su orografía favorable pero no sabían de ideología no sabían de política romana y ellos habían detectado ya perfectamente que Sertorio no les llevaría a la victoria finalmente Sertorio comete alguna locura por ejemplo pasar a cuchillo a esos jóvenes a los que instruía en la universidad de Oscar y eso ya desemboca en la histeria en la histeria colectiva final los autóctonos los aborígenes se van del escenario solo que él ha rodeado por unos cuantos y veteranos seguidores Quinto Sertorio sabe que su fin está próximo y este se produce de forma insospechada se celebra un banquete en su honor en Oscar y algunos que supuestamente eran leales le asesinan le asesinan a traición era el año 73 antes de Cristo el problema había sido suprimido Pompeyo y Metelo se felicitan por su gran victoria y regresan a Roma dispuestos a recibir el triunfo de hecho el propio Pompeyo levantó un monumento conmemorativo en los pasos pirenaicos para recordar que no todos se podían sublevar ante el poder inmenso de Roma aunque daron algunos focos de resistencia el propio general Perpena general popular intentó resistir pero un año más tarde en 72 a.C. fue barrido del mapa y él muerto toda la resistencia popular todos los leales a Quinto Sertorio habían pasado a mejor vida algunas ciudades resistieron la propia Calagurris en ese segundo asedio pues superó momentos de agonía para finalmente acabar en una auténtica en una auténtica masacre donde se llegó al canibalismo donde murieron por enfermedad o murieron por las armas una locura despiadada lo que ocurrió en Calagurris pero muchas ciudades que habían jurado habían establecido la de Botio a Sertorio lucharon como héroes hasta el final hasta el último del aliento la historia desesperada del mundo antiguo la historia de la supervivencia y la historia de un héroe que no llegó a más por haber elegido el bando perdedor muy ensalzado por los autores clásicos es el caso de Plutarco Quinto Sertorio permanece en el imaginario colectivo como aquel héroe rebelde aquel híbrido aquel mestizo que supo unir el mundo autóctono el mundo íbero el mundo celta con el mundo romano un hombre que incluso llegó a esgrimir argumentos paranormales a la hora de dirigirse a sus hombres a sus lusitanos pues les haría convencer con palabras sencillas claras rotundas y para mayor claridad pues llegaba a decir que una cierva blanca se le aparecía en sueños para transmitirle el mensaje de los dioses esos lusitanos capaces de morir por un líder creyeron en él casi casi hasta el final fue sin duda alguna el máximo heredero de un tal Viriato la rosa de los vientos con juan antonio cebrián en onda cero se le apareció en la rosa de los vientos con juan antonio cebrián